Hola Ay mi amorcita dime donde estas paseando paseando yo vengo a verte Ay mi amorcita dime donde estas paseando paseando yo vengo a verte Ay mi cariñito vamonos conmigo vamonos muy lejos sobre el carnaval Ay mi amorcita vamonos conmigo vamonos muy lejos sobre el carnaval Como baila como goza y gente maravillosa en estos carnavales Buenas suenes a cocacitos maestro calditos con sentimiento y sabor Y voy un sorrazo a mi familia a costa papá Adiós Escúchelo Paseando paseando un pito loco Tomando chichita tomando un trajito Paseando paseando juntito los dos Tomando chichita tomando un trajito Todos disfrutemos hombres y mujeres cantando y bailando ahorita el carnaval Todos disfrutemos hombres y mujeres cantando y bailando ahorita el carnaval Desde Norteamérica cantamos para mi lindo color En estos carnavales bailando más gozando más Solo por el carnaval podemos ver Vamos paseando Jugando con la brita y bolita Música Ay carnavalito Ay carnavalito Ay ya me despido Cántame bailando Yo ya me voy de aquí Ay carnavalito Ay ya me despido Cántame bailando Yo ya me voy de aquí Cómo goza Cómo goza Cómo goza Cómo goza Cómo goza Dándose la vueltita Esto es carnavalito de dos mil veintidós Con nuestra propia inspiración Con nuestra propia inspiración Dándole un saludazo Para el sonido condo Sube, sube, sube El volumen Cómo no Para el sonido master Escúchelo Ya nos vamos Ya nos vamos Bye bye Música 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 Música